Bueno, queridos amigos de la TV comunitaria, hace tiempo ya queríamos hacer este programa de mostrar un poquito cómo se hace el proceso de darle lugar a la gente de utilizar los videos que recibimos constantemente que nos vienen de afuera, por ejemplo, este es un material que hace tiempo queríamos hacer, que es el mensú, ya lo pasamos varias veces en las señales de vivo por JustinTV, y acá tenemos, pusimos una cámara detrás mía para ir mostrando el proceso, acá tenemos los archivos que vienen en un formato V o V, porque este es un DVD, les muestro enseguida al disco, vamos a hacer el último archivo, lo vamos a llevar, tiene 157, este es pequeño, bueno, transportamos acá el material de este disco al disco duro de la computadora, donde vamos después a hacer la reedición, bueno, acá les muestro el material, acá ya están pasados todos los archivos, son más o menos unos 3 GB, cerramos el DVD, les muestro acá el DVD, acá está el disco, los mensú, Argentina, un hermoso material de Diego H. Romero que nos envió hace dos años, bueno, entonces estos archivos que estaban en el disco, este es un DVD, lo abrimos en el formato V o V y tenemos ya acá entonces las capturas, vamos a ver un poquito para que vean como empieza el material, eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a llevarlo a línea de montaje, vamos a hacer una reducción del archivo, este pesa un GB, es muy grande para subir arriba, bueno, lo vamos a ampliar acá, vamos a traerlo ya directamente a línea de montaje, entonces abrimos acá nuestro programa, acabamos de editar el vídeo que acabamos de subir de Aventuras por el río Paraguay, un hermoso material que hicimos en el 2005, junto a Javier Coronel, nuestro gran compañero y a Rodolfo Lesnes, entonces este archivo lo vamos a sacar de acá, y vamos a traer el primer archivo de Diego H. Romero, transportamos acá en nuestra barra de Premiere, y acá ya no vamos a tener problemas que tuvimos recién, es solamente el transporte de un lugar a otro, bueno, acá llegó ya línea de montaje, acá tenemos, acá está el inicio, dice nuestra América profunda, de acá traemos el material, lo traemos a línea de montaje, le vamos a colocar acá el logotipo que dice archivos, por acá tenemos, a ver un poquito, archivos, un poquito, archivos, créditos, colocamos acá la viñeta, le ampliamos el tamaño, termina este, y acá le damos el acomodador, vamos a ver un poquito, esta película vamos a subirlo al tamaño que corresponde, que esto está grabado en DVD, entonces este es el material que vamos a ver hoy, la primera parte, porque el vídeo dura, a ver un poquito, dura 17 minutos, entonces lo vamos a hacer en dos partes, acá tenemos 8, vamos a darle acá hasta un silencio, vamos a darle acá, acá le damos el primer corte, o mejor, vamos a hacer que vaya completo, la primera parte, entonces esta va a ser la primera parte, vamos a colocarle nuestra viñeta acá al final, entonces estamos trabajando, como dije, en una conversión de formato B o B, o sea es el video TSTS, acá le ponemos la viñeta, le ponemos la viñeta, le vamos a sacar un poquito, que nos corte el audio y la imagen, y ahí cerramos, entonces esta es la parte 1, vamos a colocarla acá, parte, parte 1, para la reedición, para compartir con ustedes un DVD, que dura 3 GB, que es muy pesado para subir, eso lo vamos a hacer por parte, acá le ponemos un atenuador de audio al original, y cerramos nuestra pantalla, en la primera parte de los mensubes, durante 17 minutos, que lo vamos a ir subiendo en capítulos, bueno amigos, entonces ahora esto vamos a comprimir, está acá listo, entonces reitero, dirección de Diego H. Romero, Llerba Mate, Tierra, Trabajo y Justicia, es el nombre del documental, la historia de los mensubes, ahora le vamos a dar acá el render, vamos a exportar, a ver un poquito, secuencia entera, vamos un poquito en HD, Full HD, vamos a hacer acá ya directamente, que vaya en formato SD, que vamos a subir, acá le ponemos entonces los mensubes, SD1, el archivo que guardamos, acá tenemos los mensubes, SD1, esto va a pesar 288, un poco pesado, pero vamos a compartirlo así, para no hacer en 4 archivitos, o en 6, entonces acá le damos export, y está exportando, entonces en nuestro formato, DVD, VOB, que pesaba 1 giga, se va a reducir a, 288 megabytes, es razonable subir ya un formato, en esta capacidad, con este espacio, con este peso, y acá nos va a llevar a hacer, 4 o 5 minutos, el renderizado, una óptima calidad, de 6, 40 por 4, 4, 80 a 30 frames por segundo, progresivo, bueno amigos, yo me despido entonces, y vamos a ver enseguida, el material, compartido con ustedes, en la web, un abrazo, desde la televisión comunitaria, y vamos a ver, con este tokio, con esto, y vamos a ver, también nos vemos, el link, Gracias.